4. Desvela todos los formatos que emitirá en otoño y no hay presencia de alta tensión, el concurso de Christian Galvez. Mediaset ya ha desvelado todas sus apuestas para otoño. Primero fue Telecinco y ahora es 4 la que ha lanzado la promo avanzando todas sus bazas. Entre ellas, se encuentra el regreso sorpresa de Chester dos años después. Pero en el vídeo llama la atención la ausencia de alta tensión, el concurso E presenta Christian Galvez. Y es que mientras 4 incluye en la promo todos sus programas diarios como En Boca de Todos, el programa de actualidad de Diego Lozada, Todo es Mentira, 4 al Día y First Dates, el concurso no aparece por ninguna parte. Una ausencia que deja en ceder que alta tensión podría no continuar en septiembre en la parrilla de la cadena después de que en los últimos meses no levante cabeza anotando cifras en torno al 2% desde que se retrasó su horario a las 15 horas para adelantar en boca de todos. Una posible cancelación de este proyecto de Christian Galvez que llega justo después de que este verano Mediaset haya incluso apostado por una serie de especiales del concurso en el Prime Time. Todas las bazas de 4 para otoño futuro de alta tensión aparte, para el Prime Time, más allá del regreso de Chester, no habrá grandes novedades. Así, 4 volverá a apostar por sus programas estrella como Horizonte, Cuarto Milenio, En el Punto de Mira o Planeta Calleja y Volando Voy. También se promociona la Vuelta de Futura, el programa presentado por Carmen Porter pese a haber tenido un bajo rendimiento en audiencia. Y para completar todo su Prime Time, también se promociona el regreso de The Good Doctor con su nueva temporada y mucho cine en el blockbuster. Además, 4 también contará con un gran evento deportivo que sin duda ayudará a impulsar sus audiencias, el Eurobasket 2022. ¡Gracias!